Para todos aquellos que me demandan pruebas de la existencia de los turururus, los voy a complacer y les voy a entregar tres pruebas irrefutables de la existencia de los turururus. La primera es que no hay ninguna evidencia de la existencia de los turururus, lo que la convierte en una prueba muy potente de su existencia. La segunda prueba es que yo tengo amigos que dicen que sienten a los turururus en su corazón y que saben que los turururus existen. Y la tercera prueba es que dado que el universo existe, no existe ninguna duda, por lo tanto, de que fue creado por los turururus. Son tres pruebas irrefutables. Cualquier parecido que estas pruebas tienen, con las que esgrimen algunas personas para probar la existencia de dioses impostores, es simple coincidencia desafortunada.